Españoles, como decía mi abuela, el dinero no es tan importante. Lo importante es ser rico en amor. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Qué te parece el vino que te he preparado hoy? Un Sauvignon Blanc de Marqués del Riscal. Claro, es mi vino Terraza. Un vino elaborado con la mínima intervención, sostenible y de calidad. ¿Qué quiere decir eso del vino Terraza? ¿Cuál es el mejor momento del verano ahora mismo, Richard? Mira, estos días que hace muchísimo calor, que estás ahí en el despacho, trabajando aquí en Madrid, con el aire acondicionado, casi que no sales a la calle. La terraza de agosto de Madrid. Ocho y media de la noche. Maravilla. Ya empieza a caer la sombra. Tú estás en tu casa, tú tienes una buena terraza, yo también. Algunos de nuestros clientes también tienen los de terraza, incluso alguno a lo mejor tiene un jardincito. Ahí apartas un poquito al niño, apartas al marido o a la mujer. Y te pones tu Sauvignon Blanc. Te pones tu Sauvignon Blanc con un poquito de queso. A hierba fresca, melón, a piña. Esa media hora que no me la quite nadie. Pues mi vino de ese momento del verano, este Sauvignon Blanc de Marqués de Riscal, que es un escándalo. De verdad que es una maravilla y creo que marida muy bien con mariscos, con pasta y, por supuesto, en el aperitivo. Está muy, muy bueno con todas esas comidas. A mí, yo reconozco, ahí tengo una debilidad ese aperitivo que no me lo quite nadie. Pues nada, Sauvignon Blanc de Marqués de Riscal, gran oro en los premios ECOVINO 2023. Vamos a brindar antes de empezar nuestra pizarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Rechar? Cariño, amor. Eso es lo que quería siempre mi abuela. Pero es que tenía razón. Pues entonces, ¿qué más nos da a nosotros esta pizarra? Ni los datos, ni el PIB. Es verdad. Ni compararnos con nadie. Tú eres tú. Ya está. También nos lo decían nuestra abuela. Y si los demás se tiran por un puente, tú te vas a tirar. Tú vas detrás. Tú vas detrás. No, abuela. Yo no lo digo yo mucho a mi hijo. Yo utilizo las mismas frases que decía mi abuela. El otro día me descubrí en un centro comercial diciéndole, mira, te va a meter en la cárcel el policía, señalando al guardia de seguridad. Que era algo que ya me parecía muy raro cuando me lo decían a mí. Poco creíble. Poco creíble, pues yo también lo hago. Pero hoy no. Hoy vamos a hablar del PIB, de dónde está España y de una situación en la que yo creo que no nos situamos del todo. Pero en la que cada vez es más real. Y vamos a empezar escuchando a Nadia Calviño. Vamos a venirnos arriba. Como los datos de la Pizarra de hoy no son muy buenos, pues vamos a ver a alguien muy optimista como la señora Calviño. Siempre es necesario. Vamos a escucharla. Los datos de Contabilidad Nacional confirman lo que adelantaban el resto de indicadores. Ya hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia. El crecimiento se aceleró durante el primer trimestre del año. Y la economía española es la que más crece de la Unión Europea. A un ritmo del 4,2%. Cuatro veces más que la media. Bueno, pues Nadia Calviño realmente es muy optimista. Sí. A ver, se está moviendo en el límite de la trampa estadística. Sí. La economía española no fue la que más creció de la Unión Europea en 2022, ni de cerca. No va a ser la que más va a crecer en 2023. Digamos, si tomamos las previsiones de los organismos que suele citar el gobierno, este último dato trimestral que es al que se agarra el gobierno, es un dato que además está un poco sesgado porque se ha hecho una revisión del dato de 2022 que hace que este último dato sea algo mejor de lo que en realidad era, está muy en el límite. Y ya, si miramos, como vimos en la última pizarra, los cuatro años de legislatura de Pedro Sánchez y de Nadia Calviño al frente del Departamento Económico, España no solo no es la economía que más ha crecido en la Unión Europea, sino que es la que peor lo ha hecho, desde 2019. Bueno, vamos paso a paso. Pero vamos paso a paso. Con la realidad de la economía española en dos gráficos dolorosos, pero muy reales. Sí, que en realidad esto yo ni siquiera se lo imputamos demasiado a Pedro Sánchez o a Nadia Calviño. Digamos que ellos son solo uno más de los que ha colaborado. ¿Colaboradores habituales? Sí, colaboradores. Es verdad. Porque esto, pues, Zapatero tiene su culpa, Rajoy tiene la suya y Pedro Sánchez tiene la suya. Esa idea de que en los últimos 15, ya casi 20 años, la economía española está muy estancada. Fíjate que nos has metido a aznar. Y hoy no te he traído el gráfico de productividad, que es el que realmente nos dice lo mal que lo hemos hecho en los últimos 20 años. Y no, a ver, yo creo que a Aznar, sinceramente, de esto se libra. Si hubo unos años buenos, fueron esos ocho años de Aznar. Y es verdad que algunos de los desequilibrios, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria, pudieron nacer ahí. Pero, a ver, yo creo que cuando se nota el estancamiento profundo de la economía española, es en esos años de Zapatero, Rajoy, Pedro Sánchez y, también te digo, de esos años, el momento en el que nos empezamos a salvar es, pues, a partir del año 2014-2015, con el gobierno de los populares, que yo criticaría mucho, pero justo en esto, pues, a lo mejor podían salvarse. Pero, más allá de eso, fíjate, yo no quiero meterme demasiado en la refriega política. Es como esta pizarra que hicimos hace dos o tres meses sobre la realidad de la economía española, que hablábamos de la productividad, del empleo, estábamos en términos de empleo en niveles de hace 15, 20 años. Y es que, más allá de quién esté al frente, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que una economía occidental rica no haya crecido en los últimos 15 años? Estamos cronificados. Pues, de eso vamos a hablar y de esa comparación con los otros que tú decías antes. Vamos a empezar por algo viejo, ¿no? Que es el efecto 2000. Un poco, sí. ¿Por qué cogemos el efecto 2000? Pues, bien, a ver, desde casi, diríamos, los años 50 hasta, pues, el cambio de siglo, España fue, cada vez más, acercándose al resto de los países de la Unión Europea y, especialmente, en general, podríamos decir, a los países ricos de Europa, ¿no? Era una tendencia y, efectivamente, vemos ahí en el año 2000 cómo estábamos en, pues, 96 sobre 100. Hemos cogido como referencia la UE 27, ya sin tener en cuenta al Reino Unido. Pues, estábamos en 96 sobre 100 de ese grupo de países. Del 2000 a 2008, más o menos, nos mantenemos. También es verdad que aquí entra en juego cómo lo estaban haciendo los demás, porque las cifras de España de 2000 a 2008 no son malas. Claro, si los demás te crecen mucho, pues, a lo mejor pierdes un poco en términos relativos, aunque tú no lo estés haciendo mal, pero, vamos, vemos que bastante equilibrio. Y 2008, 2022, es que ya han pasado década y media. No solo no nos estamos acercando a la media de la Unión Europea, sino que cada vez estamos más lejos. Que parece un tobogán de acuópolis, eso. Y es que 10 puntos en 15 años respecto de nuestros vecinos, a los que les han afectado las mismas circunstancias, porque la crisis 2007-2008 nos afectó a nosotros también, al resto de la Unión Europea. El COVID nos afecta a nosotros también, al resto de la Unión Europea, a todo el planeta. Pero si queremos mirar, oye, cómo comparamos con nuestros vecinos. La guerra nos afecta a nosotros, pero también a ellos. Evidentemente. Entonces, en esa comparación, media de la V27 igual a 100, PIB per cápita real, además, que estemos en estos datos, es muy doloroso. Vamos al siguiente gráfico, al de la comparación. Ya empezamos a decir, bueno, claro, pero nosotros siempre decimos, no, los franceses, los alemanes, ¿cómo está la economía española? Y es que cada vez estamos más lejos de muchos de esos países, ya no, por no decirte los daneses, los holandeses, es que cada vez estamos más lejos de... Hacemos una comparación que a lo mejor no es real. Fíjate. Si te preguntas, si sabemos dónde estamos. Exactamente. Y cogemos PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, ¿no? Que, por cierto, respecto a la media, nosotros estamos igual. Porque hay países que caen bastante, pues, por ejemplo, Irlanda, respecto al PIB real, paridad de poder adquisitivo cae bastante. Hay algunos de los países del este que suben, pero nosotros estamos igual, 85 sobre 100. Pues, en esta clasificación, que en realidad lo que mide es cuál es nuestra renta real, porque lo que haces, sí, a lo mejor tú tienes 25.000 euros y tú en otro país tienes 20.000, pero si en el primer país de 25.000 euros los productos son más caros, podéis acceder a los mismos bienes, tú con 25.000 y el otro vecino de la Unión Europea con 20.000. Pues esto es lo que intenta esta clasificación, ¿no? Igualar no solo PIB en términos nominales, sino también en capacidad de compra. Por eso, paridad de poder adquisitivo. Fíjate, 27 países de la UE, la media está aquí. Mira dónde estamos. Mentalmente estamos ahí. Por eso sabemos dónde estamos. Yo creo que mentalmente nos situamos, nos comparamos más con los daneses, con, no sé, con los suecos, los holandeses, los austríacos, y es como que esos están allí lejísimos, esos ni nos ven. Claro, no saben ni que existir, desde el punto de vista económico, los sueldos, lo hemos comentado alguna vez, los sueldos que se pagan en esos países, a veces nos extrañamos. Te cuenta un amigo, es que mi hija se ha ido a trabajar a Copenhague y le están pagando el triple. Es que las barras de Copenhague son allí, la nuestra es aquí. Entonces, tenemos que empezar a ser autocríticos. Por eso esa pizarra de hace unos meses, la economía española lleva 20 años estancada. Dejémonos de la pelea política. Esto es lo importante. ¿Qué hacemos ahí? 85 sobre 100 de la Unión Europea. Que lo que queríamos era superar el 100, que lo que queríamos era estar por encima de la media. No solo no hemos llegado de ese 96, hemos llegado a alcanzar a la media, sino que estamos más abajo. Pero nadie, Calviño, conoce estos datos. No lo sé. ¿Y sabrá quiénes son? Este interrogante hemos puesto aquí. ¿Estos quiénes son? Los que están más cerquita de la media. Los que están más cerquita de la media y nos ganan en esta clasificación. Estos son los países. En primer lugar, Italia, que es un clásico ahí. Italia siempre está ahí como rondando la media Unión Europea. ¿Dónde está España y dónde está Italia? Claro, un poquito por debajo. Pero siempre nuestro objetivo, casi siempre había estado, vamos a ver si superamos a Italia. Pues bien, en PIB real no, tampoco en este PIB de paridad de poder adquisitivo. Pero luego, yo creo que casi nos van a llamar más la atención estos países. Yo creo que si tú al español medio, al madrileño medio con el que nos podemos cruzar nosotros, le decimos, ¿Tú qué crees? ¿España es más rica o más pobre? ¿Los españoles ganamos más? ¿Tenemos más capacidad? ¿Que la República Checa? Que Chipre, Eslovenia, República Checa, Lituania o Estonia. Yo creo que todos ellos nos van a decir, hombre, no, nosotros muy por encima. Miremos esta estadística de Eurostat. ¿Y de dónde vienen estos países? ¿De dónde vienen estos países? Chipre, un país con unos problemas, ha estado en guerra prácticamente en las últimas cinco décadas y con unos problemas brutales. Bajo el yugo soviético. Y luego, estos países, efectivamente, países al este del telón de acero y fijémonos lo que han conseguido en los últimos 30 años. Es verdad, es verdad, que podríamos entrar aquí en una discusión estadístico-técnica sobre qué refleja más la riqueza de un país, si el PIB per cápita o el PIB en términos reales. En términos reales, España está por encima de estos países, incluso algunos, por ejemplo, Lituania. A mí me llamó la atención cuando vi la clasificación porque en términos reales estábamos bastante por encima, un 30 o un 40% por encima en Lituania. PIB per cápita, también estoy diciendo, PIB per cápita de estos países, pero no es eso, yo creo, en lo que nos deberíamos fijar. Es decir, esa es la discusión técnica. ¿Qué puedes hacer tú con tu dinero? Pero no solo eso, y ni siquiera qué refleja mejor, ¿el PIB en términos reales o en paridad de poder adquisitivo? Y yo digo, hace 15, 20 años, nos dicen que cualquiera de estos países va a estar por encima de España en cualquier clasificación, ni real ni poder adquisitivo, en cualquiera. Y habríamos dicho, ¿estás loco? Pero ¿cómo estás? Pero ni de broma, pero si España, pero si le sacábamos en cualquiera de las dos métricas, no sé, a lo mejor en una le sacábamos el 100%, porque éramos el doble de ricos en PIB per cápita y en la otra, en paridad de poder adquisitivo, le sacábamos el 70%. Pero seguramente muchos de nuestros espectadores habrán viajado a alguno de estos países en los años 90. Exactamente. Entonces, entrar en la discusión técnico-estadística de si refleja mejor el PIB real... Miremos dónde estamos. Lo que quiere decir esto es que en términos de ingresos, si no están ya por encima, que a ver, esto son cifras de duestad, están ahí, ahí, es verdad que a lo mejor vamos a algunos de estos países y vemos infraestructuras algo peores que las españolas, porque claro, nosotros llevamos más tiempo en ese nivel de país rico y estos nos están alcanzando. Entonces, en ese tipo de inversión de capital, pues se va construyendo poco a poco, pero en términos de ingresos, estamos ya ahí, ahí. Hemos leído bastantes noticias dando esto como muy pesimista y yo, fíjate, ni siquiera quiero entrar ahí y te digo, venga, pues el próximo día cogemos los de PIB real en términos reales. Pero es que incluso en ESA lo que ves es que estos países nos están alcanzando a marchas forzadas. Y hablamos de estos países, pero lo doloroso también es Italia. Por supuesto, porque Italia es un país con unos problemas económicos, crónicos y nos saca 10 puntos respecto a la media Unión Europea y lo doloroso es la Unión Europea 27, que cada vez estamos más lejos. Entonces, esto es un fracaso, a mí me parece un fracaso de país. Llevamos 20 años así, entonces, empecemos a mirarlo. Yo por eso he querido traer esta foto, es la foto más dolorosa, es la foto en la que luego entramos en la discusión técnica, pero esto no nos lo habríamos imaginado. En ninguna de estas grandes estadísticas de Eurostat hace 20 años se nos lo hubieran dicho. Pues ahí lo tenemos, miremos las banderitas y menos gracias, que también hemos visto algún vídeo, yo tengo visto alguno en Internet en el que unos humoristas españoles se rían de Estonia, porque lo comparaban y decían no es que España se podría parecer a las políticas que se aplican en Estonia, digamos las políticas que podríamos aplicar en España podrían ser parecidas. Y decían Estonia, Estonia, ja, 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 ja. ¿Qué nos va a enseñar Estonia? Pues miremos, mira, aquí está. Y miremos dónde estamos nosotros. Ay, la humildad. A ver quién se ha reído. En fin, lo que me recuerda también esto es que si hay este tipo de gráficos, pues nadie tendrá otro tipo de gráficos. Ya sabemos lo que opinamos también de las estadísticas y los gráficos. Sí, tendrá otro. Los datos los que más me convengan. Pero por eso yo me salgo de la discusión trimestral, por eso a mí me da igual el dato del último trimestre, por eso yo estoy obsesionado con esto. Últimos 20 años, lo vimos hace unos meses en términos de empleo, productividad, ahora PIB per cápita. Esta es la realidad. Esto ni siquiera es Nadia. Es Nadia, es Rajoy, es de Guindos, es Zapatero, es Elena Salgado. Esto es España. Esa primera gráfica que veíamos con ese desplome en PIB per cápita respecto a la Unión Europea. A ver si empezamos a asumir que tenemos que hacer algo con un país, cambiar los fundamentos desde ya. En fin, muchas gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí. ¡Gracias!